Carlos Gustavo Cano califica de vergüenza internacional, respaldo de la Junta de Ecopetrol, a Ricardo Roa. Carlos Gustavo Cano, quien por varios años se desempeñó como representante de los accionistas minoritarios de la Junta Directiva de Ecopetrol, habló sobre la situación de la petrolera. La empresa más importante de Colombia está pasando por varias dificultades. La declinación de un nuevo negocio en el Permian, el pronunciamiento de JP Morgan y de Betty Yee sobre el ADR, la desvalorización de su acción y los cargos del CNE al presidente de la compañía, Ricardo Roa. En entrevista con Semana, Cano calificó la situación como un derrumbe anunciado desde mucho antes. La raíz de los problemas de Ecopetrol. Las causas, según señaló el ex directivo, fueron la violación del acuerdo con la OCDE para que no estuvieran representantes del gobierno en las juntas directivas de las empresas estatales. Eso se violó con el señor Gonzalo Hernández siendo viceministro de Hacienda y con el señor Edwin Palma siendo viceministro de Trabajo. Todas las decisiones se toman en la casa de Nariño. Cano se despachó diciendo, El abuso de poder de Petro en Ecopetrol para Cano es algo inexplicable que por unanimidad apoyen a Roa. Y afirma que están faltando al deber fiduciario de velar por los intereses de la empresa y no por los intereses de quienes los nominaron. Frente a la no participación de Ecopetrol, el Crow Crow en el Permian, Cano se despachó diciendo que Esa decisión traerá un detrimento patrimonial enorme para el valor de Ecopetrol. Era una asociación de gana-gana similar a la de Oxy, que fue exitosísima. Y este paso, que se venía trabajando desde hace año y medio, era muy afortunado. Agregó, por delirios ideológicos, no de la Junta Electiva sino del jefe de Estado, se echó para atrás, pero también por el entreguismo y por el amorcillamiento de una Junta Electiva que tiene que dar cuentas de su responsabilidad acerca de esa decisión tan grave. Un detrimento patrimonial sin precedentes en la historia de la economía colombiana. Finalmente se revirió a la situación de los accionistas minoritarios. Señaló que según tenía entendido, ya están tomando acción. Particularmente en Estados Unidos. Agregó que se están canalizando estas voces de protesta hacia la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Lo que podría generar repercusiones significativas. Esto podría tener consecuencias muy graves para la afiliación de la empresa en la Bolsa de Nueva York. Advirtió, sugiriendo posibles impactos en su cotización y recutación.